Saludos amigos de Borinqueando, gracias por sintonizarnos. Aquí me encuentro en el pueblo de Toa Alta, lista para presentarles esta propuesta artística dirigida a resaltar la cultura puertorriqueña. ¿Qué tal si conocemos a la familia de Boceteo? Boceteo es una propuesta artística que tiene como función dar a conocer el Puerto Rico alegre, el Puerto Rico colorido, el Puerto Rico lleno de amor, de unidad, caribeño y esa es nuestra asignación, es de un principio, es de un comienzo. Hemos trabajado para dar a conocer mediante el arte a Puerto Rico que todos nosotros conocemos y que el mundo también tiene que conocer. El artista Héctor Javier Soto y su esposa Yadira Robles unieron sus vidas en amor y actualmente comparten sus talentos y pasión por el arte junto a su hija Paola. Llevamos 19 años de casado y he apoyado desde el principio a mi esposo, mi inspiración y me uno a él todos los días a crear obras de arte, obras que alegren los hogares y las residencias y también lugares que nos piden para comercio, restaurante, arte corporativo y nos mantenemos siempre unidos en un taller. Él hace el boceto y nos da las instrucciones y las seguimos al pie de la letra. En este espacio encontramos una boutique en donde se exponen trabajos de arte como pintura, estampas digitales, impresos en papel y de estilo medio mixto. Exploran la fusión de la técnica de la ilustración digital y la ilustración tradicional. Nuestro arte es un arte que se enfoca en tradiciones culturales, los reyes magos, en la música, la bomba, la plena y en la cotidianidad, edificios, estructuras, bodegones. Son elementos muy culturales y muy típicos del Caribe pero mucho más de aquí de la isla. Gracias al apoyo de clientes independientes y corporativos, han logrado posicionarse en la industria de la ilustración comercial en Puerto Rico. Uno de los logros más recientes y del cual me siento bien orgullosa es que mi esposo fue seleccionado como el artista puertorriqueño para el cartel de las fiestas de la calle San Sebastián, el cartel oficial, edición número 49, así que estamos haciendo historia. ¿Y por qué es llamado Arte Alegre? Boseteo, Arte Alegre, ese es un nombre que el mismo cliente o las personas que admiran nuestro arte le han dado. ¿No es así, Soto? Sí, tienes razón, Yadira. Íbamos a actividades y las personas miraban nuestras obras, nuestros cuadros y decían, ese arte me da como una alegría, como que quiero poner una guitarra y quiero cantar y quiero bailar. Ay, ese arte es bien alegre, bien alegre. Las mismas personas nos dieron el significado real de lo que es el apellido de Boseteo o el adjetivo, es Arte Alegre. Por eso nuestros colores, los colores primarios, pero también hacemos una mezcla de matices y eso a la gente le llama tanto la atención, alegramos muchos hogares. Y en estos momentos, ¿cuál es la temática que están trabajando? La temática que nos encontramos trabajando en estos momentos es la del café, ya que se aproximan los festivales de la Cabe del Café, en Maricao, después le sigue el de Yauco y también para el mes de marzo está el Chocolate Coffee Expo, son tres eventos muy importantes en el área del café. Y entonces nosotros nos preparamos, ya que además de hacerlo intencionalmente, pero es algo que también nos apasiona, soy un amante del café. Yo también. Qué bueno, pues así como puertorriqueño, el café es algo que nos une. No hay duda que Boseteo es una empresa completamente familiar, cada pieza de arte está diseñada con gran amor. Boseteo definitivamente es un reflejo de nosotros los puertorriqueños, ya que incluyen un pedacito de nuestras raíces en cada creación. Nos encontramos en diferentes localidades del Pijo San Juan, estamos en la calle San Sebastián, en un local llamado El Chibirico, es una galería. Nos encontramos también en Mundo Caíno, eso está localizado en la calle Fortaleza, al igual que Handcraft. Nos encontramos también en seis terminales del aeropuerto, en una localidad llamada El Market. Nosotros, Boseteo, tenemos una tienda online, boseteo.com, nos encontramos también en Facebook y en Instagram por Boseteo. Y de esta manera culminamos mi borinqueo, agradecida con la familia de Boseteo por abrirnos las puertas de su hogar. Muchísimas gracias. Recuerden, lo encuentran en las redes sociales como Boseteo y en su página web, boseteo.com. Y yo siempre agradecida con Janushka por ser los encargados de mis atuendos todos los sábados. A mí en las redes sociales me encuentran como Kiara Rosado. Será hasta la próxima, aquí en Borinqueando.